La constancia que tiene mi libro, Las Calles de mi Pueblo. Hoy se conmemora un aniversario del nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez. Miren, este libro, Las Calles de mi Pueblo, en todas las castas debería haber un libro de este. Ya se agotaron, pero si usted quería copycentro, dígale a que se lo, por orden mía, puede fotocopiarlo. Y le costará 260, creo. Y ahí están todas las calles, la mayoría de las calles de mi pueblo, su historia y a dónde está ubicada. Por ejemplo, hoy es día de Francisco de Rosario Sánchez. Yo busco el índice, aquí en el libro, como todo libro tiene un índice. Y busco entonces la página, dónde está Francisco de Rosario Sánchez. Como yo no lo sé, yo voy a la página 240. Entonces, en la página 240, voy a buscar quién fue Francisco de Rosario Sánchez. Mírenlo ahí. Miren qué libro tan didáctico, tan práctico. Entonces, yo busco la página 240, a ver qué me dice el libro, Las Calles de mi Pueblo. Que ustedes deberían tenerlo en su casa, porque es un libro educativo. Vamos a ver qué nos dice el libro de la página 240, donde está Francisco del Rosario Sánchez. A ver qué nos dice de esta calle. Vamos a ver la ubicación. Este es un trabajo que está haciendo, mírenlo aquí. Sánchez, Francisco del Rosario. Las calles no nacen, están ubicadas desde un lugar a otro, de otro lugar. Pero la calle Sánchez, nace en Pizacostura. Que al decir de don Pedro José Mendoza. Pizacostura es el centro, cumbre de los bohemios. Donde Eduardo Ebrito le dio el brillo a la inspiración. Una de esas bellas canciones. Y termina la calle Sánchez, en la Villa Olímpica. No sabía que había escrito eso tan bonito, eso que está ahí. En verdad que a lo que escribimos cosas se nos olvida. No sabía que había hecho una descripción que me gustó hoy, después de seis o siete años de escrito. Las calles no nacen, están ubicadas desde un lugar a otro. Pero la calle Sánchez, nace en Pizacostura. Que al decir de don Pedro José Mendoza. Pizacostura es el centro, cumbre de los bohemios. Donde Eduardo Ebrito le dio brillo a una de esas bellas canciones. Y termina la calle Sánchez, en la Villa Olímpica. ¿Quién fue Francisco del Rosario Sánchez? Dice el libro. Francisco, hijo de Narcisa Sánchez y Olaya del Rosario. Narciso Sánchez y Olaya del Rosario. Francisco nació en la ciudad de Santo Domingo, el 9 de marzo de 1817. Al decir de don Rafael a Brugal, contrario a lo que piensan algunos, Sánchez no fue miembro de la sociedad patriótica a lo trinitaria. O sea, al principio no fue miembro. Pero abrazó sus ideales como comunicador. Sigue diciendo el señor Brugal, Sánchez carecía de la asistencia ideológica de un Juan Pablo Duarte. Y en sus actuaciones primaron sus vacilaciones propias de la clase social a la que él pertenecía. Oye, qué atrevimiento que alguna vez Sánchez llegó a hacer acto de vacilaciones en cuanto a su posición de libertador. O sea, es un atrevimiento de ese historiador, apellido Brugal. Tras la proclamación de la independencia nacional, Sánchez forma parte de la junta gubernativa y encamina acciones tendentes a lograr un protectorado de Francia, ofreciendo a cambio la bahía de Samaná, página 11 tal, 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 tal. O sea, qué corresponsabilidad que se dice. O sea, que Sánchez tuvo algunas debilidades por no tener el carácter ideológico y cultural que tenía Juan Pablo Duarte. Muchas veces la historia se le hace imposible recoger la motivación de un hecho, sino la descripción del hecho. Porque Sánchez siguió siendo odiado por los enemigos de la patria, de igual forma que los demás miembros de los seguidores de Duarte. Por ejemplo, citamos el 22 de agosto de 1844, junto a Duarte, Mella, Pedro Pina, Gregorio del Valle, Juan Ed Jiménez, J. Elías y Juan Isidro Pérez, es declarado como traidores e infieles a la patria, ordenándosele la inmediata expulsión perpetrada, perpetuida del país. Tras la amnistía general decretada por el presidente Jiménez el 26 de septiembre de 1848, Sánchez retorna al país el 8 de noviembre de dicho año, siendo posteriormente designado por dicho comandante de arma, desde su retorno a la patria hasta el año 1860, Francisco de Rosario Sánchez, partidario ferviente de Buenaventura Baez, adopta posiciones que producen la impresión de traición al ideal trinitario. En 1859, el 6 de septiembre, Sánchez, es deportado hacia San Tomás, en enero de 1861, enterado de los afanes anexionistas del general Santana, Sánchez y otros connotados baezistas integraron en San Tomás un movimiento que denominaron Revolución de la Regeneración Dominicana. Con sumado la anexión a España, el 8 de marzo de 1861, procedentes de Haití, Sánchez y Cabral invaden el 1 de junio de 1861, el territorio de la extinguida República Dominicana.